¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de Fresh, que en español sería como fresco, aunque en este caso es fresca. ¿Y por qué se llama así? Pues porque el villano principal y a la gente para la cual este trabaja, le gusta la carne... bien fresquita. Esta película original de Hulu que a este lado del mundo Latinoamérica llegó a través de Star Plus, trata sobre una chica llamada Noa que tiene muy mala suerte con las citas que toman estas aplicaciones tipo Tinder. Pero un día en el mundo real, por decirlo así, o sea en su vida cotidiana, de hecho en un como mini market comprando, encuentra a un chico llamado Steve que le parece súper guapo, súper divertido y el tipo se muere por salir con ella. Así que ding, 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 parece que ese va a ser el indicado. Pero no, tarde, muy tarde, Noa se da cuenta de que Steve, este tipo que conoció, no es el príncipe azul que ella creía originalmente y en realidad es un vendedor de carne humana, sí, de carne humana. El tipo se dedica a seducir mujeres como Noa para luego tomarles trozos de carne literalmente y vendérselas a exclusivos clientes que tiene. Así que sí, esa sí, esa es la película que vamos a revisar el día de hoy. Esto es el resumen y explicación de Fresh, que como dije no tiene una traducción oficial a su título, pero... si tuviéramos que hacer una sería fresca por la carne... de Hulu. Bien, como dije, la historia de hoy que gira en torno a Noa inicia con una fallida cita de esta chica con un tipo llamado Chad, quien es descortés con la mujer que hace de mesera, pide llevarse las sobras de la comida para su hermano, algo que descoloca totalmente a Noa. Y cuando se despiden, Chad le dice a Noa que podrían repetir esto, esto de la salida. Pero ella siendo honesta le dice que no los ve como una pareja, así que cree que no. Enojando eso a Chad que dice que solo lo decía por cortesía y se va de ahí llamándola perra engreída. Medio que perdiendo la esperanza en este tipo de citas, Noa un día en una tienda conoce a Steve, un chico que se le acerca a hacer conversación sobre uvas, sí, uvas, y que aún así logra llevarse su número. Días después, Noa sale con Steve a un bar donde se conocen con las clásicas preguntas, enterándose de Noa que Steve es cirujano y que ambos tenían algo en común. Uno de sus padres había muerto, dato bastante sad. La noche avanza bien y termina con Uka Chaka desenfrenado en el apartamento de Noa, donde la misma chica la mañana siguiente le toma una foto durmiendo a Steve para enviársela a su mejor amiga Molly y que vea al nuevo chico con el que está saliendo después de tantas malas citas. Una noche comiendo juntos, Steve le propone a Noa viajar fuera de la ciudad a un lugar sorpresa, pero para despejarse con aire fresco y pasárselo bien, lo que no acepta. A pesar de que cuando le cuenta a Molly, su mejor amiga, ella le dice como Mmm, esto está raro chica, apenas lo estás conociendo. Así y todo, Noa dispuesta a partir el día del viaje se encuentra con un cambio de plan en el último momento. Steve le dice que vio el tráfico por internet y es una locura, así que le propone pasar esa noche en su casa a las afueras de la ciudad y viajar al otro día muy temprano por la mañana. Noa alcanza a avisar de esto a Molly por un mensaje en la carretera porque en casa de Steve no había servicio y cuando Noa le pide la clave del wifi, él le cambia el tema repentinamente. Esto porque brindando por una buena noche, Noa es drogada y despierta horas después encerrada y esposada en una habitación de la casa de Steve. Aquí Steve le revela sus verdaderas intenciones a Noa. Él es un vendedor de carne humana, tiene importantes clientes que le pagan mucho, mucho por ella y según Steve, mientras más fresca mejor. Y la manera más efectiva de mantener la carne fresca es ir quitándosela a sus víctimas poco a poco, por lo que cada cierto tiempo drogará a Noa y la llevará a una sala donde le sacará algo de carne o alguna parte del cuerpo, trayéndola después a esta habitación y repitiendo el proceso todo lo que le sea posible, hasta cuando ya Noa no pueda seguir viva. Cuando es dejada sola, Noa se da cuenta de que no es la única chica ahí. Gritando por ayuda, es escuchada por una chica llamada Penny de la habitación de al lado quien está en la misma situación que Noa. Y según Penny, hay otra chica más, una tercera, llamada Melissa que lleva más tiempo incluso que ellas dos y que medio que enloqueció por esta situación y ya no hablaba, solo se la escuchaba de vez en cuando cantar. Molly, entre tanto, comienza a mensajer a su amiga para saber cómo está y cómo le ha ido en el viaje y las respuestas son mensajes escritos de una forma que Noa no escribe, porque nosotros sabemos que Steve tiene su teléfono. Esto lleva a Molly a investigar al tal Steve con los pocos datos que tiene de él y que Noa le dio cuando hablaron sobre el tipo, dándose cuenta de que la foto que Noa supuestamente le envió del lugar donde estaba era sacada de internet, o sea, una red flag enorme. Hay una escena hasta cómica en donde Steve baila con la música fuerte mientras prepara las cajas con porciones de carne para sus exclusivos clientes, viéndose que en ellas incluye pertenencias de las víctimas y sus fotos, como para que sus clientes sepan a quienes están comiendo. Raro. Déjame y permíteme aquí hacer un paréntesis para decir que la audición de Sebastian Stan, quien hace de Steve para esta película, incluye una escena de él bailando en su cocina con cuchillos, igual que como hace aquí en la película, y la cual puedes ver en mis redes sociales porque ahí la subí, y la verdad es que está bien loca y graciosa. Volviendo a la película, Steve vuelve a drogar a Noa, esta vez para llevarla a su sala de operaciones y sacarle carne del culo. Literal. En la ciudad, Molly va al bar donde Noa tuvo su primera cita con Steve, ya que allí trabajaba Paul, quien los atendió y que era un chico con el que Molly alguna vez salió. Así que aprovechando que lo conocía, Molly le ruega y le pide que le dé información sobre Steve, a pesar de que eso va contra las reglas y podría perder su trabajo, por lo que Paul queda de pensarlo. Esta misma noche, Paul le envía a Molly el verdadero nombre de Steve, el que salía de la tarjeta de crédito que usó para pagar esta noche en el bar, y con esa información, Molly lo encuentra en redes sociales, y ve que tiene una familia con incluso dos hijos. Volviendo con Noa, ella lee una revista que Steve le dejó para divertirse, en donde encuentra un mensaje de una tal Sami Akbari, que dice que si está leyendo eso, significa que le agrada a Steve, por lo que le aconseja usar eso en contra de él. Y si bien la película no lo explica explícitamente, esto nos da a entender que a las víctimas por las que Steve sentía cierta simpatía, les daba algunos privilegios, como revistas para no aburrirse tanto. Y Noa era una de esas víctimas, ya que de hecho, en un momento de la película hablando con Penny, Noa dice, no puedo creer que me cogía a este tipo todo loco. Y Penny le dice que ella jamás se acostó con Steve, y según sabe, ninguna de las otras chicas lo hizo, cosa que demuestra cuánto le gustaba a Steve, Noa. Molly le envía su ubicación a Paul, diciéndole que en caso de que algo salga mal, al menos sabe dónde estuvo, ya que buscando saber de Noa, Molly llega a la casa de la familia de Steve, siendo recibida por Anne, su esposa, que niega que su marido sea la persona que Molly busca, y que no tiene nada que ver con su amiga. Después de todo, en la foto de Steve durmiendo, no se le veía bien la cara, según Anne, y podía ser cualquier hombre. Justo cuando Molly estaba por irse, llega Steve, quien se presenta con el nombre de Brendan, y niega conocer a Noa, por lo que le pide a Molly que se vaya, y Molly, antes de irse, medio escondidas, marca el teléfono de Noa, y este le suena en el bolsillo a Steve, siendo descubierto, pero ahí Anne golpea a Molly por sorpresa en la cabeza, y la deja inconsciente. Aquí viene otra escena a lo menos llamativa, en donde antes de dormir, Anne se va a duchar, y se ve que le falta una pierna, lo que te digo, el de ya nunca se explica, pero según yo, nos deja dos distintas y posibles interpretaciones. Para mí, o Anne es una ex víctima de la que Steve se enamoró, y la hizo su esposa, pero igual alcanzó a cortar una pierna, o quizás sabiendo que Steve ama la carne humana, porque además de vender, él come, como regalo tal vez así, medio enfermo, Anne le habrá dejado sacarle una pierna, para comer, no sé, son las ideas que se me vienen a la cabeza, al ver esta escena. Todo el tema de los privilegios con Noah, llega bastante lejos, Steve la invita a una cena, esposada sí, pero cena al fin, donde le da de comer carne humana, y ella, para agradarle y complacerlo, la come toda sonriente, mientras lo escucha hablar sobre su negocio, solo para cuando es dejada sola, vomitar todo lo que comió. Tras esa cena, y sin que Noah lo sospeche, Steve lleva a Molly, a su sala de operaciones, para arrancarle alguna parte del cuerpo, y en la ciudad, pon la mensajea para saber cómo le fue, pero los mensajes marcan error, y no se envían. Una noche después, Steve llega con un vestido, para que Noah usen su nueva cita, para la que él incluso, se prepara con un elegante traje, e ignora todos los llamados de Anne, que es su mujer. En esta nueva escena, hay otra vez carne humana en el menú, pero a diferencia del anterior, Steve le enseña detrás de un cuadro, que tenía las pertenencias de todas sus víctimas, donde vemos una foto de Penny, también está por ahí Melissa, y además está Sammy, la chica que dejó el mensaje en la revista. Aunque lo más llamativo para Noah, es que se ve entre los teléfonos, el de Molly, su mejor amiga, que se reconoce por una carcasa que usaba. Volviendo a la mesa, Steve y Noah siguen comiendo, bebiendo y conversando, y quizás es todo eso, lo que marca un detalle importante. Entre lo bien que se lo pasan, aunque Noah esté fingiendo que disfruta, Steve olvida a esposarla. Por eso, cuando van a la habitación de Steve a hacer el delicioso, Noah le termina mordiendo el pito, y poniendo pasta dental en los ojos, para cegarlo al menos por un momento, robándole así las llaves. Con Steve desangrándose de la verga, Noah rescata a Molly y Penny de las otras habitaciones, ya sin Melissa que fue asesinada, escapando con el problema de que a Penny le faltaba una pierna, y no podía correr. Igual así la chica recupera los teléfonos, pero se arma una gran pene en la cocina, en la que en equipo terminan venciendo a Steve, escapando de la solitaria casa cuando vemos llegar a Paul, que siguió la ubicación de Molly, pero quien toma su auto y se va, cuando siguiendo a las chicas, sale Steve de su casa disparando al aire, y amenazándolas. Y honestamente, no culpa a Paul por escapar cuando escucha una pistola, porque se da a entender en la película que Molly se portó mal con él, y tampoco es como que tiene que arriesgar su vida por ella. No sé. Las tres chicas se esconden en la oscuridad para emboscar a Steve y golpearlo, más que nada entre Noah y Molly. Hasta que derrotado, Noah con la propia pistola de Steve le da un disparo en plena cabeza. En la casa aparece Ann, que como Steve no contestaba sus llamadas, viajó a verlo, escuchando afuera los disparos, y saliendo hasta encontrar el cadáver de Steve, ordenándole al hombre que venía con ella, que era trabajador de Steve y Ann, que lleve el cuerpo de Steve a la casa y lo ponga en hielo. Y no sé si eso significa que tiene la retorcida idea de vender o comerse su carne, pero bueno. Noah se separa de las chicas para ir a buscar su teléfono y pedir auxilio, pero se encuentra con Ann que finge ser una víctima más de Steve, sorprendiendo a Noah y ahorcándola. Escuchando los ruidos de esa pelea de Molly y apareciendo con una pala para golpear hasta moler a Ann, literalmente, mientras le grita, perra, no quisiste ayudarme cuando te lo pedí. Y digamos que esto es uno de los temas principales de esta película. Más allá de todo el canibalismo y eso, está claro el mensaje de la sororidad entre mujeres. Como Ann se pone de lado de un abusador de mujeres como Steve, y en contraparte, Molly sacrifica todo por su amiga ante el poder de ese mismo abusador. Sin contar que toda la película en sí, deja su mención a los peligros que las mujeres atraviesan en cosas tan simples como salir en una cita, sin saber con qué loco podrían encontrarse. Volviendo a la historia como tal, esto termina con Noah preguntando quién era esa tipa, y Molly que responde que era la esposa de Steve, sorprendiendo a Noah que dice ¿Tenía familia? Y luego vemos que al teléfono de Noah llega un mensaje de Chad con la frase ¿You up? que es como un slang gringo para decir ¿Estás ahí? y que se usa muy comúnmente para preguntar si alguien está disponible para garchar de lo lindo. Lo que es un tanto irónico por cómo terminó la cita de Noah y Chad al inicio de esta película. Bueno, explicando lo que vimos o las partes que podemos explicar, básicamente Steve era un vendedor de carne humana, que aprovechando sus conocimientos de medicina encontró un muy buen y lucrativo negocio. En la película, él dice que sus clientes siempre piden mujeres y de ahí que ataca a estas. Y en una conversación entre Penny y Noah, ambas se dan cuenta de que no tenían muchos familiares cercanos. Lo que explica que Steve atacaba a mujeres solitarias, sabiendo que había menos probabilidades de que al desaparecer a alguien las busque. Como dije recién, además, la película toca superficialmente varios temas, como los peligros que las mujeres atraviesan al hacer cosas tan normales, como salir a comer o pasarla bien. Junto a la unión y poder femenino, por llamarlos así. Con Molly, que lo arriesga todo por su amiga y por el contrario, aunque no muestra intención alguna en ayudar a Molly, cuando ésta va a su casa desesperada buscando a su amiga. Y menos en el final, cuando Asta intenta matar a Noah. Y si bien en esos temas creo que la película cierta los toca y desarrolla bien sin exagerar ni nada, desde el punto de vista de la trama, haciendo un poco de spoiler de mi mini review que escribí en mis redes sociales, una cosa que no me gustó de Fresh fue su final. Todo pasó muy rápido y dejó muchas cosas que nunca cerraron bien. Por ejemplo, nunca supimos más sobre todo este mercado u organización de la gente que compraba y consumía carne humana, que de hecho hasta tienen su símbolo o escudo. Y también, aunque dije que entendía el actuar de Paul, porque en algunos vistazos a su conversación con Molly se deja ver que ella de un momento a otro como que le dejó de responder sin más. Así que no veo por qué él tenga que arriesgar su vida por ella. O sea, podría hacerlo, pero no lo hizo y tampoco lo crucificaría. Sin embargo, dentro de como digo, la narrativa misma de la película, sentí algo vacío el personaje de Paul. Lo conocemos, entendemos que en la historia, su principal rol o para lo que sirve, es para darle datos a Molly de cómo ubicar a Steve. Y cuando Molly lo hace, Paul es como su guardaespaldas por si algo sale mal. Ella siempre le mensajea tipo, esta es mi última ubicación o voy para allá a hacer esto y cuidado acá, no sé qué. Pero cuando efectivamente algo sale mal en el final, este simplemente dice como, hasta aquí llego y se va sin más. No sé, a mí me dejó como muy, what the fuck. Fuera del final, que como dije, para mí está como un poco rápido y además deja muchos vacíos, la película en general está bastante buena. Así que si quieren leer mis micro review un toque más detallada, esas están mis redes sociales que son el Instagram, el Twitter y el grupo de Facebook. Los enlaces están en la descripción de este video y también en pantalla aparecen los nombrecitos al costado izquierdo si no me equivoco. Siempre me equivoco, pero creo que esta vez no lo hice. Así que muy bien por mí. También más abajo, en los comentarios, puedes dejarme tus sugerencias para futuros videos que quieras ver y también, no sé, cualquier otro comentario que quieras hacer respecto a la película o qué sé yo. Dichos, entonces gente, un abrazo y nos vemos en la próxima.